10 años cambiando vidas Poníamos un mapa de Venezuela y le poníamos nubecitas y cosas Hacíamos chichas, chocolate, tomamos ahí las noticias, el mapa y todo Y dábamos el pronóstico Y si era mi sueño Bueno, nosotras llegamos mediante el baile Porque participamos en la cuña de Navidad del 2016 Hicimos un casting para entrar a la cuña porque bailamos en la apertura de Navidad Entonces, bueno, de ahí nos llamaron y bromas Vinimos a hacer el casting, bailamos y quedamos Y bailamos en la cuña y luego nos llamaron En enero para estar en Geniales Para participar en Geniales Llevo este canal así como unido, como que todos somos una familia, todos nos ayudamos Por ejemplo, en maquillaje, ay mira, tienes esto suelto, tienes esto desarreglado Esto no te queda bien, ¿sabes? Todos nos apoyamos mutuamente y queremos que todos crezcamos Es una familia, es una familia Desde que entras hasta... Hasta que sales Siento que cambió, bueno, en muchos aspectos Por las personas que he conocido, he aprendido mucho En muchísimos aspectos No solo en lo de la televisión, lo artístico, sino en muchos aspectos más Mejorar como persona Exacto Sí, todo eso 10 años cambiando vidas